La Brigada Departamental Antidrogas de Salto, junto a otras unidades, realizó varios allanamientos deteniendo a 13 personas e incautando pasta base, dinero, celulares, un auto y dos chalecos antibalas policiales. Puesto a los implicados ante la justicia, se imputó a una joven de 17 años por un delito continuado de asistencia al tráfico de sustancias estupefacientes, debiendo cumplir 12 meses de medidas socioeducativas privativas de libertad de Ninisa. A su vez se condenó a cuatro mujeres, una de ellas poseedora de tres antecedentes penales y tres hombres, uno de ellos poseedor de un antecedente, por delitos relacionados al tráfico de drogas y receptación, con penas que van desde los dos años hasta los cuatro años y seis meses de penitenciaría. Los restantes detenidos se encuentran en libertad.